¡Está bien! ¡Está bien! La familia de mi madre, doña Marielena García Quiñones, para servirle usted como decía ella, si es de que, mucha explicación sobre el apellido, pero desde aquí, desde Phoenix, Arizona, la capital del estado del Gran Cañón, una de las maravillas del mundo, no de las siete, pero si es una de las maravillas más importantes del mundo, orgullosamente, desde aquí, desde esta tierra caliente, de esta tierra también a veces se pone fría, dice la gente, ¡Oh, Arizona! Arizona, desértico y lo del Gran Cañón, mucho calor, pero también hay mucho frío, cuando hace frío, hace frío, cuando hace calor, hace calor, así es que no todos aguantan venir acá a Arizona, por el temor no solamente a cuestiones migratorias, ¿no?, pero también por el calorcito, los cactus que a veces les pican a las personas, no les tengan miedo a los cactus, los cactus son bonitos, son vegetales desde por acá, desde esta tierra, que para mí, pues es una entidad también muy próspera, y seguramente también para muchos, porque es la sexta economía aquí, la capital Phoenix de Arizona, la sexta economía de los Estados Unidos, así es que ya me estoy extendiendo mucho al aspecto económico nacional de los Estados Unidos, pero bueno, el asunto de nosotros, que nos concierne ahorita, es el deporte, es el fútbol sóccer rumbo a la Copa de Rusia 2018, también vamos a tener fútbol mundial con la Copa de Rusia, y vamos a estar después de la Copa Arizona, promoviendo también, pues este torneo a nivel global, en lo cual, pues no va a estar participando Estados Unidos, pero nuestro México lindo y querido, el Tri, ahí va a estar presente, así es que vayamos poniéndonos también al tanto, próximamente, después de la Copa Arizona, que es para la 99, aquí cerquita del Viva Mexican Grill, estamos en el sur de Phoenix, donde me acabo de comer un cocido, pero la especialidad no es precisamente la comida casera, quiero decirles, la especialidad aquí, pues son, es la comida mexicana, yo siempre vengo, porque como tengo mis amigas aquí, Vero y Marta, me lo dan, bien reportado el caldo de res, con mucho chayote, mucho, mucha zanahoria, pero sobre todo, traía como 10 pedazos de carne, cállense la boca, con limoncito, así me acuerdo de mi madre y de mi abuela, allá en Sinaloa, como me lo servían, pero la especialidad aquí, pues me dicen, son los camarones, las campechanas, el pescado, también de mariscos, así que tienen comida de mariscos y comida mexicana, como las recomiendo, las enchiladas, están riquísimas, y luego, por supuesto, también, pues en esto que vendrían siendo los tacos tradicionales, y también, pues los burritos, pero bueno, este es un apoyo, pues, promocional para quienes aquí, son mis anfitriones, y me han dado este refugio hermoso, un panorama, que es envidiable, acá con una pantalla como de 2, 3, no, son como 4 o 5 metros, pero como está muy atrás de mí, pues se ve un poquito más chiquita, pero es una pantalla grande que tienen para los partidos de fútbol, soccer, por acá, que se transmiten también, y sobre todo, aquí vieron el Super Bowl, estaba abarrotado de gente, así es de que, aunque yo pensaba aquí en ganar los patrios, pero, pues, las águilas volaron los cielos en esta ocasión, y tenemos al nuevo, pues, equipo hegemónico, termina la hegemonía, pues, de los patriotas, así es de que, aquí vieron el partido muchas de las personas que les gusta el fútbol americano, el touchdown, la NFL, y también que siguen a los cardenales, desde por acá, desde Phoenix, Arizona, el equipo anfitrión, a los cardenales de Arizona, que no han dado con bola en estos últimos años, yo no sé qué está pasando con los cardenales, pero bueno, le vamos a preguntarle a Angie Baby de Univision Deportes, y a nuestro amigo y colega Felipe Corral de Univision Arizona, que nos expliquen por qué los cardenales de Arizona no dan con bola en los últimos años, y también, pues, a Gabriel, también por ahí Trujillo, que son los especialistas ahí del fútbol americano, pero bueno, rumbo a la Copa Arizona 2018, servidor amigo de siempre, Luis Lim, les explica que este día estamos inscribiendo precisamente con don Jesús al equipo Cruz Azul, campeones de la Copa Univision 2017, recientemente, por allá en noviembre, se coronaron campeones con su estrella y su astro, en aquella ocasión que metió Brian Medina, un futbolista nacido aquí en Arizona, una promesa del futuro, como dijera Corral también, que tiene, pues, mucha, mucha capacidad, mucho talento, saludos, no sé si vaya a ir con qué equipo todavía Brian Medina, pero es uno de los cracks, de los jovencitos, que les gusta jugar muy bien, toman muy a pecho el fútbol, y está desarrollándose también, pues, no solamente en el fútbol de cancha grande, pero también me dicen que está jugando en cancha chica, con los mejores equipos de por acá, tenemos semifinales, a reserva de que les diga que otros equipos van, además del Cruz Azul, campeón de la Copa Univision, y que también va a entrar a la Copa Arizona 2018, de este próximo sábado 17 de marzo, y domingo 18 de marzo, en el Field Farm Entertainment, en el Sport Complex, aquí muy sequita del Viva Mexican Grill, en la 99, entre la McDowell y la Thomas, aquí, como le dicen, en el West Ice, antiguamente, en la 99, y la McDowell, a los campos estos, pues, ahí va a ser la Copa Arizona, así es de que, todos atentos para la Copa Arizona, la gran fiesta futbolística de aquí, a nivel regional, vienen los equipos también de Nuevo México, y vienen equipos también de El Paso Texas, así es que, los lobos, saludos también para los Pumas, por allí, que van a venir para acá, a participar en la Copa Arizona, y otro de los equipos preponderantes de por acá, desde Phoenix, del oeste de Phoenix, es el equipo Michoacán, saludos para el equipo Michoacán, abusados, es un equipazo el Michoacán, no solamente en fútbol rápido, pero también en fútbol de cancha grande, principalmente, así es que el Michoacán nos ha confirmado también, de igual forma, el provinciano de por ahí, de Tempí, también, pues, ha confirmado su participación en este día, que quedaron campeones, por cierto, en la Brasil Major Soccer League, nuestro amigo, pues, el brasileño, eh, el provinciano campeón, y de igual forma, al equipo San Marcos de la Liga de Gladiadores de Tempí, así es que, nuestro amigo también, Alejandro Ayala, alias el Brody, el Brody, que tuvo bien, pues, informarnos acerca de este equipo, que está teniendo participación en el San Marcos en la Copa Arizona, también hay otro equipo que, eh, se llama, eh, creo que San Marquitos también, pero, no sé si se cambió de nombre ya, no voy a ser el San Marquitos, pero, de ahí provienen los jugadores también, así es que San Marcos y San Marquitos, saludos también para nuestro amigo Costeño, que yo sé que es de San Marcos, de por allá de México, aunque tiene familiares allá y toda la cosa, pero es de las personas que son nacidas aquí, que le tienen mucho amor, como yo, a Navolato y a Culiacán, Sinaloa, así es de que, Luis Lim García, servidor amigo, siempre de Go Campeones, aquí, desde el Viva Mexican Grill, así es de que, luego vamos a hacerle una entrevista a Marta, ahorita me dijo que no andaba tan dispuesta, porque está muy ocupada, están lanzando, pues, aquí, ya, eh, los nuevos menús y algunos platillos y toda la cosa, con su hija Verónica, pero bueno, un día vamos a entrevistar a Marta también, porque es una campeona de la vida, Marta, sinceramente, a mí me llena poderosamente la atención para que ustedes, si son un poco, eh, retardados o flojos, eh, van a aprender lo que es tener mucha energía, eh, una amiga mía por acá que, eh, ha rebasado, pues, obstáculos, incluyendo, eh, el cáncer, gracias a Dios, es de las personas, de las sobrevivientes, que para mí orgullosamente la conozco, y esas ganas, sobre todo lo que tiene Marta, de vivir, de, eh, enfrentar a la vida, e incluso no solamente ha rebasado el cáncer, sino que tiene un trasplante de corazón, tiene otro corazón, me decía ella, un reportaje que quiero hacer un documental acerca de esto, hasta de un muchacho de 17 años que se mató en una moto, pero, eh, los familiares y él, eh, donaron el, el, el corazón para ella, así es de que es un caso excepcional de película, Marta, es de película, es una de mis amigas que a mí me llena mucho de satisfacción, muy, estoy muy orgulloso de tenerla como amiga porque la pasión, el entusiasmo de vivir de ella siempre la ha llevado a hacer grandes cosas y ha criado, pues, unas empresas restauranteras aquí de comida y muy sabrosa, por cierto, en, junto con sus hijas y sus hermanas y es una historia verdaderamente ejemplar, así es que luego vamos a tener una entrevista con esta campeona también en Go Campeones, precisamente aquí en esta página del Facebook, eh, que, pues, gracias a Dios a mí también por hacer las cosas con pasión y con entusiasmo, me han permitido desarrollarnos a tal grado de estar participando en los eventos de Univision Arizona también, como es la Copa que en esta edición se va a llevar a cabo también en el mismo lugar el próximo noviembre 3, así es que les anuncio que la Copa Arizona es el marzo 17 y 18, pero la Copa Univision también en noviembre 3, así es de que me llena, les decía poderosamente, la atención de estar con ustedes aquí con mucho entusiasmo en esto que es el restaurante de comida mexicana y también de mariscos seafood, le dicen en inglés, pues, a los mariscos riquísimos, ahí les encargo que se coman, pues, unos camarones, eh, de esos, eh, en aguachile, pero también tienen verdes y rojos, es la sorpresa que me estaba yo llevando en esta mañana que les tomaron unas fotos a unos camarones verdes, muy riquísimos, que por ahí andan, no sé si se fue de Saúl, ¿dónde quedó Saúl? Se fue, se fue, pero la, 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 la libreta que tenía es de él o es de ustedes? Ah, es de ustedes aquí, ah, bueno, eh, me dejó la, la libreta, pero yo pensaba que era de Saúl, así es que, eh, saludos también a nuestro amigo Paco, que tiene una revista por allí también de Urbano, se llama, eh, Paco también, pero de igual forma, como siempre, la, eh, la revista no es revista, el periódico que a mí, eh, pues, siempre me ha cobijado y del cual estoy orgulloso de haber colaborado por casi o más de 20 años con Domeni García y Leti Miranda de prensa hispana, así es, para que no se me pongan celosos ellos porque estamos anunciando por aquí y mencionando a nuestro amigo Paco Martínez, saludos Paco, si estás viendo o vas a ver este video, también con tu socio y amigo, eh, Saúl Nava, el baquetón, Saúl Nava, es tremendo Saúl, eh, cuidado con él, así es de que muy buen trabajador con mucha inteligencia y talento en el arte de lo que es el diseño gráfico, así es que saludos para nuestro amigo que está haciendo los menús por acá de este restaurante del Viva Mexican Grill, eh, y bien, pues, ahorita nos vamos a dirigir también para, eh, seguir las inscripciones en los lugares de costumbre, eh, también como ya les hemos dicho, hemos, eh, estado como antier en el Federico's Mexican Food de la 43 avenida y un poquito al sur de la Indian School, de igual forma estamos en un Starbucks en la 7 avenida y la Night Owl y en el Starbucks que está en el 202 y el Freeway, como le dicen, en la autopista 202 por ahí, en la Rural Road o el Scass del Road porque de ahí cambia de nombre ya para el sur y para el, el norte, así es de que, eh, servidor amigo siempre, Luis Lim, de Go Campeones, les quiero dar resultados, pero, pues, ya están muy pasados que ganó la semana pasada, pues, el Real La Plata, eh, al Juventud en un juego espectacular donde estuvo narrando Samuel Sandoval y que mañana les anuncio, vamos a estar allí en la 46 avenida y Glendale en la pradera cubriendo la final del fútbol de veteranos de la Liga Latinoamericana de nuestro amigo Simón López, saludos para Simón López que tiene mañana, eh, finales del fútbol de veteranos y bueno, pues, esto es, eh, grandioso para nosotros estar, eh, cubriendo la narración espectacular en vivo y a todo color por el Facebook Live con nuestro compañero, colega y amigo Samuel Sandoval que hoy está de manteles largo, su hija cumpleaños, me ha invitado para esta tarde, pero bueno, yo también, eh, tengo algunas actividades, no sé si voy a estar por ahí con nuestro amigo Samuel, eh, eh, Sandoval y también, pues, saludos a nuestro colega también Felipe Corral de Univision Arizona que nos ha apoyado bastante en este torneo como todos los años lo ha hecho en las ediciones de la Copa Arizona, de igual forma también a la Angie Baby de los programas que se transmiten de lunes a viernes en Univision Deporte Radio 105.1 FM desde aquí, desde Phoenix, Arizona, todo sobre los deportes, Univision Deporte, también a nuestros colaboradores como son, eh, la Bruja Romero que, eh, ya ha tenido varias semanas que no lo hemos encontrado por ahí en los campos, pero a nuestro colaborador también, Loreto, Loreto, saludos y de igual forma que no lo hemos visto a Fausti Valenzuela, estamos pendientes, Fausti, 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 repórtate, Fausti, repórtate, así es que, servidor amigo, siempre Luis Lim de Go Campeones, no les dice bye, sino que hasta pronto, seguimos en contacto por acá, desde el Facebook Live con ustedes y también hagan, eh, share, como dicen en inglés, o compartan este video también con todos sus amigos y con todos los que les gusta y aman este bello deporte que es el fútbol, soccer y de igual manera, eh, cuando los vean esos cuadritos de videos en el YouTube, pues suscríbanse a mi página también en el YouTube para que crezca todo esto como lo estamos haciendo y visiten también nuestra web, nuestra website que es, eh, gocampeones.com, así es que, eh, gracias a nuestros patrocinadores de Copa Arizona, de igual forma también queremos agradecerle a, a, a Tailandia, eh, el señor Suchi, eh, eh, también a, a nuestra amiga Gloria Guerra de motores y vehículos de la Maine y la Gilbert y que está haciendo sus taxes la señora Gloria, eh, eh, y de igual forma también a, eh, el salón Versalles Reception Hall, así es de que estos son, también nuestro colaborador, se me pasaba Mike, Mike, perdón, Mike, ahorita me estás mandando aquí las notificaciones de cómo estás trabajando duro, parte fundamental del desarrollo, la expansión y el crecimiento de Copa Arizona, también se la estamos debiendo a nuestro amigo Mike, el secretario, pues, eh, nuestro amigo Felipe Corral, también, que es un colaborador, eh, de verdad, de verdaderamente, eh, muy leal, muy profesional, muy constante, muy consistente, Mike, saludos, mi agradecimiento, estuvo con nosotros ahí en Federico's Mexican Canfú, también, en los, eh, en la junta, la primera junta informativa y de preinscripciones en la 43 al sur de la Indian School, así es que uno de ellos, como lo es Mike, no se me podía haber, eh, quedado atrás y de igual forma, saludos para el club Ángeles, que acaban de agarrar sus, eh, formas de inscripción y nos han confirmado seguramente tres, eh, equipos o cinco, me dicen tal vez, eh, cuatro o cinco equipos y compitas, compitas, de igual manera, compitas, saludos para los compitas que nos acaban de confirmar tres equipos que se están inscribiendo para la Copa Arizona 2018 de este, eh, próximo marzo, sábado 17 y domingo 18, así es que saludos también para todos ustedes, saludos también para nuestro amigo Martín Martínez, alias el MNM, pero no le digan así porque le da un coraje, dice, de Midway Nissan y Midway Nissan Lite, este concepto de radio digital que se transmite, pues, eh, diariamente desde las oficinas de ahí, de Midway Nissan en la Bell Road, pero que nuestro amigo, eh, el anfitrión de Midway Nissan Lite, el MNM, no le digan así porque le da un coraje a Martín Martínez, eh, tenemos un programa que se llama Pachanga Deportiva, así es de que, eh, seguramente, pues, nos va a escuchar también y si no, pues, le vamos a hacer, eh, chain o como dice, le vamos a compartir este video para que lo vea y saludos a todos ustedes, servidores y amigos de siempre, Luis Lim de Go Campeones y cómo se llama el equipo.